luego ves para lo que vale venir más allá de tus propias limitaciones de tus propias estructuras el tener esa disposición de abrir que puedes interpretar a los demás de otra manera y si eso eres capaz de hacerlo con los demás imagínate lo que puedes hacer contigo cuando los demás no te valgan es que siempre se interpreta en función de clave siempre, ¿por qué? se interpreta en función de clave perfecto, ya me gusta más se interpreta en función de clave por ejemplo, la persona muy religiosa o de un código religioso todo lo interpreta en función de ese código de las claves que me da ese código los tres códigos hay gente que ve en toda confirmación de tu propio porque todos interpretan en función de eso reivindica hace una actualización continua de sus códigos del religioso, del lingüístico y del de sobrevivencia que cuidado con el código de sobrevivencia porque el código de sobrevivencia es el que te impide vivir ¿pero ese código exactamente cuál es? yo creo que ese código pues la adaptación al medio pero hay una serie enorme hay un código de adaptación al medio tú ves como tu padre actúa como tu abuelo actúa como tu otro actúa para sobrevivir para los alimentos para la comida para la interacción para la procreación para la conquista para el cortejo para el sufrimiento que no va solo ¿ese código lo adquieres familiarmente? ¿en la educación? ¿educacionalmente? familiar y tribal es decir, la familia por sí misma no es nada tú lo sabes la familia de sí misma no puede existir es tribu es todo un clan cada vez eso te da y eso se expande y eso está imbricado en el lenguaje y en la religión lo que pasa es que el primero es sobrevivencia y cuando empieza a sobrevivir empieza a dejar de vivir en el amplio contexto de la palabra ¿tú qué haces? yo sobrevivo es decir, no vive no ha dejado que la vida lo penetre que la vida lo realice que la vida que la ha traído cuidado que la vida que te ha traído que es la vida la que te ha traído que tú no has venido aquí por voluntad propia ni por voluntad de tus padres ni por voluntad de nadie la vida de este tío ¿sabes? que suceda y ha sucedido y sigue sucediendo sería como ser vivido ¿no? ser vivido como decía María Zambrano ser vivido serse serse es decir tú estás siendo ni por voluntad propia ni por tus padres ni por nada eres consecuencia de la propia dinámica existencial del propio serse eso es muy interesante muy interesante ¿lo que pasa? que normalmente las personas o la gente demanda claro dice serse y eso se le queda a la gente con demasiado un río y la gente quiere y se ve porque tenemos alma de esclavo demanda instrucciones concretas concretas las estamos dando las instrucciones a lo mejor no hay que dar pero estamos dando unas instrucciones mínimas para que no te sean esclavizantes ¿y cuáles son las instrucciones? la respiración la quietud del cuerpo inmovilizar inmovilizar el cuerpo en la sentada y el silencio de la mente aquí está el discurso interior ¿por qué? porque lo que detiene del ser y el serse no es cuantificable ni medible ni analizable por lo tanto tiene que estar en otro plano que tu mente no llega entonces lo que se da son las directrices mínimas de oportunidad ¿me entiendes? mínimas ahora ya depende de tu determinación ante esa necesidad personal el ponerte en camino o no el aceptar el discipulaje o no el confiar o no por eso es tan tan reducida se reduce a tan poca cosa ¿ves? ese proceso porque si tu en la sala de meditación das mucho discurso das mucha información estás lastrando el propio método por eso la información se da como juego de salón y el que quiera se acogerá en función del punto en el que esté de su devenir eso se plantea como juego realmente es un juego sagrado los juegos de salón son un juego sagrado porque es un juego que une con la auténtica naturaleza y por eso es sagrado aparte deja libertad porque eso cada uno lo puede confiar según su espontaneidad natural claro porque es su juego porque tienes que hacerle creer que el ser humano es libre y es mentira porque el individuo tiende a ser libre y es mentira el individuo es esclavo de sus propios paradigmas de sus propias verdades de sus propias razones de sus propias creencias el individuo es un esclavo supeditado a su mente por eso necesita el serse necesita serse porque es la única manera que tiene eso que está esclavizado de aligerar las cadenas y llega un momento de perder o sea una posibilidad de libertad si que hay la posibilidad de libertad existe porque eso es la eliminación pero una libertad condicional es un despertar la libertad auténtica sería ser tomado conscientemente la libertad auténtica no puede existir porque la mente no podría existir por eso digo ser tomado en el sentido de que no hay libertad sino que ser tomado pero con conciencia es que no existe es que la libertad auténtica no puede existir porque la mente no podría aceptarla y la existencia depende de tu mente ese era el gran problema que para que exista tiene que ser mental si es como vivencia es ininterpretable para que exista tiene que ser mental para que exista para otros no para ti mismo tiene que ser mental si no no puede si es una vivencia no tiene existencia porque cuando tenga mayor existencia del instante ya no es ya está ya está ya está contaminada ya está condicionada ya está limitada hay que dejar que sea existente si no es dejar o no dejar es que no puedo hacer otra cosa es que no hay un yo que deje que sea hay un yo que contamina que sea una vez que la has vivido una vez que la has vivido pero la vivencia sí es libre pero el yo lo ha interferido el yo contamina la vivencia la relativiza si no quiere llamarle contaminación la condiciona a su a su a sus pocas potencialidades a su poca visión a su a su limitada capacidad de entendimiento el yo la mente está limitada muy limitada para entender una una vivencia espiritual ¿y si se trabaja el yo digamos para que tenga más capacidad? el yo no puede trabajarlo el yo te trabaja a ti desde el momento en el que empiezas a tener los códigos activos tú no puedes proponer al yo que trabaje más al yo lo único que hace es dejarlo descansar para que el ser la flor pero los códigos esto ha dicho para que los códigos si los códigos están activos pero esos códigos pueden estar tienen que existir pero la mente tiene que saber que tienen que existir pero sin que tengan actividad a la hora de la vivencia no sabe ni lo que has dicho perdóname Pilar si lo hubiese pensado no me lo hubiese dicho uno tiene la vivencia vivencia de ese calibre en el sentido de que no es interpretable pero el yo está ahí el estar ¿dónde está el yo? en la propia vivencia también no está el yo no está en la vivencia la vivencia trasciende al yo el yo no puede es que no tiene capacidad de involucrarse el yo es como imagínate un niño de seis meses en la salida de un partido de fútbol en los que han perdido los locales ese es el yo en la vivencia un niño que ya empieza a entender la sociedad que lo deja solo en la boca en un vomitorio de un partido de fútbol en que los locales han perdido ese es el yo ante la vivencia plena del ser cuando le toca está ahí pero ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está un niño que está empezando a tener conciencia de la sociedad en un vomitorio en un partido de fútbol? ¿cómo está? paralizado acojonado despetrificado ¿cómo puede estar tu yo? ¿cómo puede estar el yo ante ante lo inefable? si el propio yo a través de su mente o la mente a través del yo te dice que es inefable entonces que cuando está la vivencia no hay más ya está vale siguiente tiempo es que eso de la libertad tal como yo entiendo eso es una fantasía de ego es una necesidad del ego para llevarte más allá para hacerte creer que el ego funciona con trampas con artificios con argucias con con un traspantojo con espejismo no sabe funcionar otra cosa porque no tiene raíz por eso pero es que para creer en la libertad hace falta creer en el protagonismo ese omnipotente del ego que puede decir todo cuando aquí estamos dentro de algo al que pertenecemos pero es que esa es la diferencia querido es que a lo mejor el objetivo no es la libertad el objetivo es la quietud o la paz o no sé o pero la no dualidad pero por qué hay un objetivo vamos a ver efectivamente la cuestión es que me plantea objetivo objetivo de qué objetivo es siempre las personas siempre estamos buscando arduos las ríe tu rato reyes lo has dicho bueno quizá la mayor parte de las personas están buscando siempre ya me entiendo mejor pero si tú eres escéptico vamos a ver reyes si tú eres pero si eres escéptico si eres escéptico capullo por qué te entras en el discurso por qué sigues metiéndote en el discurso y aquí puedes no estar en él porque está casi en el ADN está casi en el ADN no no está en tu miedo de ser rechazado eso aparte no es la única verdad no es aparte reyes es donde está tu trabajo es donde está tu verdad momentánea es tu verdad momentánea pero es que para ti tiene que ver eso con los objetivos mucho porque los objetivos van en función de los códigos y de las reglas que se llevan a través de esos códigos el objetivo mira los códigos están tan profundos que no necesitan diversos es como las raíces del árbol tú cuando coges las frutas las flores o las hojas les da igual aliméntate de eso porque como estuvimos hablando el viernes del tema ese que yo te decía es que tengo mucho la gente que piensa de mí tú dices tienes que ir más allá ahí está ya me suelta lo de mi miedo a ser rechazado claro eso es eso es pero es una cosa personal no eso es eso es la estructura de tus códigos que se manifiesta a través de tus reglas de comportamiento y sobre todo de tu forma de sobrevivir por eso estás sobreviviendo hasta hace poco y ahora cuando estás empezando a vivir da un poco de vértigo esto de vivir sí da vértigo y qué pues no damos más vértigo el lodo no damos más vértigo el fango pero aquí los sufrimientos son más cortos no son ni sin infarto hostia pero qué auténticos son ahora el sufrimiento tiene sentido hostia ahora el dolor tiene sentido ahora la indiferencia tiene sentido ahora la angustia tiene sentido eso es lo único que vale tío es que no la has visto antes te pasaba todo eso con con un sin sentido de vomitivo tenías que vomitar tu propia angustia coño sí era sorda era sordida que es peor y sorda ahora tiene sentido hijo ahora tiene sentido el sufrir tiene sentido el recordar tiene sentido el residenciar tiene sentido el sentir hostia que es más grande todavía porque tengo el hilo conductor el hilo ariano en la respiración ¿sabes una cosa que yo he notado que no sé si en la experiencia no te importe la experiencia de los demás tío cuéntamela tú ya que mientras antes yo fijaba el sufrimiento en que fulanico me ha mirado ahora lo que es en mi mente mi mente no me deja vivir bien lo cual me da más miedo todavía porque ya sé que no me puede ser la culpa a nadie pero te estás demonizando otra vez es mentira que te da miedo me dan a hacer malos es mentira que te da miedo reyes no te da miedo te da la tienes tu ambigüedad y otra vez te da miedo y placer ¿cómo que placer? te da miedo y placer y eso tienes mira, mira sonrichas no se te desplaza no me jodas reyes no 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 en la ansiedad esa que tengo es mentira por eso pero eso no sé por qué y luego vamos a ver el que no sea por qué no quiere decir que no exista cuidado el que no sepa por qué no quiere decir que no exista eso te acaba de decir se carga toda la presencia de la presencia porque la presencia de la dirección todo se basa en el saber del por qué si no no puede así le va 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 reyes así le va reyes que sigan hablando da igual solo sé que no sé nada y siguió es lo malo es que tenía que seguir para demostrar que aun sabiendo no sabe porque eso es el we way de oriente el no hacer haciendo lo que dice la religión católica que haga tu mano derecha que no se entere tu izquierda y lo que haga tu parte activa que no se te quede pegada en tu parte no activa en tu parte pasiva en tu subconsciente que no se te quede en carga emocional que no se te quede la culpa que no se te quede el premio que no se te quede el palo de la zanahoria lo mismo que dice el estado que te desentienda de los resultados vamos a ver no puedes desentenderte de las cosas reyes no puedes porque entonces entras en un estado bastante chungo lo que no puedes hacer es adherirte a ella es que la mente es tan puta que te dice desentiendete cuando no le interesa pero tienes que atenderla y tienes que entenderlo y tienes que comprenderlo hasta donde puedas lo que no puedes hacer es adherírtelo si aquí la diferencia está en la adherencia o no joder no lo entendéis la adherencia de la emoción está en que se te adhiera como capa continua o no en que tu recuerdo y tu memoria haga copio de emociones para generar cargas emocionales que te activen con el recuerdo un pasado o un futuro efímero y te juega el presente y tu puedes elegir eso no eliges quiero decir no no me refiero a la adherencia tu puedes evitarla vamos a ver quiero decir que la adherencia es que a veces es que se la viene como la mierda no no perdona no 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 es verdad no es verdad no es verdad tu generas unos campos energéticos que son imanes emocionales y eso los va generando de pequeño imanes emocionales que te valen positivo y negativo hay cosas que no se adhieren por ejemplo uno se enamora o se enamoran de él y eso y dices ojo que gusto que gusto te lo pegas te lo pegas y vas con la adherencia pero eso es lo que tenías eso es lo que te da placer eso es lo que te da satisfacción eso es lo que te da reconocimiento eso es lo que te da admiración eso es lo que te valora claro pero 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 si te quitas eso te desprendes de 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 al menos de aquí atrás o algo por lo que uno se ha adhino de estima y se ha valorado alguien podría pensar incluso es que te desprendes del amor de la posibilidad del amor si de ese amor si de enamoramiento de ese amor si del amor adherente como carga emocional si del amor que lastra cohibe es coercitivo es rémora ¿eh? y es como como miel que te queda atrapado si pero del amor que libera no del amor que valora no pero eso no es el amor de pareja eso vamos a ver es que el amor no estamos hablando del amor estamos hablando de la carga emocional y tú vas a cambiar el patrón tú te has circunscrito al amor como forma de carga como circunscrito como forma de carga emocional estás hablando genéricamente que tú te las cargas no, no vamos a ver porque te pregunte mucho tú y yo no, tú no te pegas nada querido partiendo de que tú como tú como yo como identidad con capacidad de no hacer nada el yo a ese nivel del tú es un mero espantapájaro es un mero siervo de los códigos inscritos de los códigos adquiridos de hasta los 5 o 7 años nada más no hay otra cosa entonces tú vas a elegir la mujer vas a vibrar con la figura femenina que simbolice o empatice con aquellos códigos que has recogido de tu madre de tu tía de tu abuela de tu prima que te han dado mejor bienestar o mayor ayuda o mayor soporte o mayor lo que sea pero son tus capas adherentes entonces tú has buscado el imán que se adhieren más cosas a lo mismo y tendemos a adherirnos más cosas a lo mismo no es tú el que decide eso es una falacia nuevamente entonces las decisiones de las cargas emocionales no parten del tú ni del yo parten de las cargas emocionales subconscientes que hemos ido adhiriendo lentamente suavemente y muy dulcemente hasta que nos arrastra a la angustia y a la desesperación porque no las entendemos no sabemos por qué y es posible liberarse de esa capa adherida eso está haciendo quiero decir que que esa mujer no la elija entre comillas tu prima tu madre eso está haciendo reyes eso estás haciendo eso es lo que se hace cuando hace esta fe y cuando practica de esta disciplina ¿por qué? porque trabaja en dos sentidos supongamos que hay un dentro y un fuera supongamos supongamos que que fuera de la piel supongas que la piel tú vas adhiriendo capas emocionales y dentro hay el ser limpio entonces cuando tú estás quitando capas emocionales el ser va notando cada vez más su liberación y su fragilidad y su inconsistencia porque no tiene no tiene argumentos es inconsistente entonces conforme tú vas trabajando Zafén lo que le vas dando es consistencia al ser porque estás confiando en que la existencia es y por otro lado eso da lugar a que vayas liberando cada vez más capas cada vez más profunda en función de tu capacidad de absorción y de asumir y de asunción por eso mucha gente se va porque no ha sido capaz de asumir y de tener la asunción de lo que le viene hasta ya ha llegado pero no importa sigue son capas profundas ¿qué pasa? eso es Zafén eso es un retiro de meditación un asesino cuando tú sales a la vida cotidiana y practicas meditación mañana y tarde o mañana solo o tarde no solo da igual pero tiene esa determinación lo que estás haciendo es que las capas emocionales que se puedan adherir en el día y las vivencias del día que generan capas emocionales tú has generado como una especie de alerta que te avisa que va a pegar una capa que va a pegar una capa cada vez más sensible y cada vez más sutil porque eso cada vez se hace más sutil y retroalimenta mucho más al principio es muy burdo muy básico se ve muy claro y poco a poco se va haciendo cada vez más sutil y va entrándote como puede pero como eso a la vez tú por dentro lo vas afinando vas consolidando el ser pues esa propia consolidación del ser y esa confianza en el ser va permitiéndote que las capas del otro lado vayan saliendo con mayor capacidad y con menor sufrimiento muy bien una pregunta perdona perdona oye perdona serás tú una pregunta pero las capas justamente en tu falsedad o en tu adherencia te marcan un objetivo mientras que eso que hay dentro eso parece que no marca nada eso es el objetivo ese es el objetivo pero eso no te dice cómo tienes que vivir no importa qué tienes que hacer qué pareja elegir ni nada ¿cómo que no? eso no es como un horóscopo ni nada eso es indefinido es blanco claro pero bueno vamos a ver vamos a ver reyes cómo tienes la osadía de decir cómo es eso hostia cómo eres capaz de decir qué es blanco y qué es indefinido claro no diga este que sabe más no no es una osadía o una premunición que es peor pero lo que llevamos mucho tiempo siendo esclavos de esa adherencia y teniendo todos los objetivos de eso marcados por la adherencia porque las adherencias no dejan de ser como marca de un camino te dicen por aquí o el a tu madre y tu tía te dicen que tienes que buscar por eso o la actitud de un clan sí sí la tribu es tribal claro estamos acostumbrados a marcarnos unos de pronto te desnudas de pronto no no perdona de pronto no puede vale no de pronto no puede vale te lo estoy diciendo que es lento despacio y suave no quieras manipular la información no que no que es así una expresión sí pero es que tus expresiones son muy coercitivas y manipuladoras no 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 son manipuladoras son inconscientes posiciones inconscientes son peores te manipulan a ti que es peor vale pero te manipulan a ti que es peor vale pero el ser ¿dónde te llevas? el ser no te lleva el ser no puede llevarte porque es salud es el gran problema de la mente que o le llevan o le traen o interpreta o juzga o no juzga o desjuzga o nada o todo pero el ser no existe eso con el ser vale todo ¿no? también no vale todo porque el ser no no hay validación la validación es exterior este es el problema que nos encontramos los neófitos ¿neófitos en qué? en que ¿neófitos en qué? la angustia de los neófitos no la falta de concreción no eso no es la angustia del neófito esa es la angustia del enterado porque el neófito no tiene angustia solo los enterados tenéis angustia por exceso no, el neófito en esta práctica no, pero los enterados son los que tenéis angustia los neófitos ni angustia bueno yo sinceramente mi angustia es por saber demasiado ser yo neófito sea lo que sea o enterado es que quieres darle forma a eso y no puedes ¿a través de qué? quieres darle palabra reyes realmente entonces si has vivido este retiro que eso no es así ¿cómo capullo lo reivindica? lo mismo ha sido un maquio no, es una negación de ti mismo otra vez vaya hombre ya la me ha llegado a yo eres el que indaga eres el que tiene la inquietud con mayor visceralidad enriquecete tío deja la ambigüedad reyes ¿cómo lo dejes? no decías que la ambigüedad era el camino yo no he dicho eso he dicho que te la trabaje ¿ah? no creo en ningún camino no existe ninguna vía ni ningún camino eres otra trampa de tu mente buscas un camino y no hay ¿ya? o te eres aquí y ahora pero no estará borracho nunca ¿estás de ti? a mí me va a decir una cosa que yo incluí muchas veces y es que por mucho que debí muchas veces nunca logré emborracharme de todo ¿ves? mi mente nunca cedió ¿ves? y ahora está cediendo reyes se está resquerbajando por el absurdo ¿no ves que es el absurdo el que te lleva a resquerbajar tu mente? ¿no ves que te estoy planteando el absurdo el absurdo de la coherencia? ¿tú sabes lo peor que existe por la mente? el absurdo de la coherencia la mente necesita la coherencia como de agua pues yo te doy el absurdo de la coherencia la mente yo te doy el absurdo como coherencia es un mecanismo de coherencia vuelvo a decirte te doy el absurdo como coherencia ¿lo quieres? ¿esas? esa me la voy a contar también no creo que ha caído es que me está emborrachando para que le diga cosas no sabes que un borracho dice la verdad ya se me ha olvidado el absurdo el absurdo como coherencia la mente quiere el absurdo como coherencia no quiere no era la palabra no te doy el absurdo como coherencia te doy te doy el absurdo como coherencia ¿cómo va a caer la mente el absurdo? a ver de que era coherencia mira te da el encendedor para que le pegue el fuego salva eh aunque sea mentira estamos no hombre que le va a salir lo tiene su vez que es peor toma quémalo te cuenta lo que te dice le dije antes se lo va a fijar ¿has visto lo que te dice? es un koan pero te da cuenta lo que te he dicho hostia que no pues ahora es que no sabéis lo que te dice esto es un koan es que no sabéis lo que te dice entra de verdad y te rompe la misma si eso es lo que le he dicho lo que pasa es que esto tira por ti te he dicho voy a por tu mente no no te doy el absurdo como coherencia ¿qué pregunta ha hecho? ¿lo quieres? ¿por qué miedo me ha hecho? ¿por qué lo ha dicho? me lo ha contestado me lo ha ido apuntando ¿has preguntado quieres el absurdo? no lo quieres te he dicho después ¿lo quieres? lo quieres mira esto lo voy a escribir yo este va a ser el título del libro está bien lo quieres lo quieres el libro que va a llamar lo quieres hazte un favor no uno me ha liberado la mente todavía este es mi tesoro es mi tesoro es mi tesoro no pero está bien ¿verdad Reyes? toda la vida viviendo las palabras tú sabes tú lo que yo llamo las palabras y que ahora venga alguien que no tiene base cultural suficiente para decirle esto eso es mentira yo tengo bachiller superior nada más eso no es base cultural no es que no yo llego hasta ahí habrá conocido la gente con un estilo deportiva no no ni cultural he dicho cultural no es cultural hay tantísimos escritores que no tienen título no lo sé no es para esto en pie no es para eso en pie bueno ya sabemos que tú juzgas lo que te eches pero es que ya llevas dos cosas que me han negado ¿qué más te he negado? mi lanterraje te lo recuerdo pero míralo te han negado tres veces te vas a justificar por la cabeza para abajo don Pedro quiero que me justifique por la cabeza para abajo no te he negado el viernes que te pegue que te pegue da igual no te preocupes llegará todo si estás en la determinación puede suceder si estás en la determinación puede suceder estoy en la determinación puede suceder lo que pasa yo digo lo que todo esto es hipócrita caña ¿quién? cabrón dejad lo que hace bien que lo que está quitándose lo que está quitándose es su propia responsabilidad dejad lo que escupa dejad lo que escupa dejad lo que escupa la gente no lo dice no lo dice ¿qué dice qué? que la gente no dice las cosas ¿qué? lo que siente dímelo lo que siente ¿qué es lo que esto hipócrita no yo decía? a ver todas estas dudas ¿qué? ¿cuál es? estoy seguro que ellos cuando hacen meditación incluso cuando están en la sala tienen objetivos ¿y qué? ¿y qué? a ver si llevan a nirvana ya está ¿y qué? ¿y qué? estoy seguro ¿y qué? eso no es una hipocresía es una expectativa no es una broma yo no creía no es una broma pero ha atrapado es una broma viene de neófito neófito en el nuevo neófito lo demás queremos no queremos Oye, perdonadme. No, 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 perdonadme. Yo me siento bien. Yo lavo los pies. Yo lavo los pies. Yo lavo los pies. El Papa le daba los pies a los presos. Y a judías. Y a uno y a lo islámico. Y a uno de islámico. Madre dios. Mi soberbia he pensado que los demás tienen también estas dudas que tengo yo. Claro. Hombre, si no los tienen aquí. A lo mejor incluso es una... Yo acabo ya, es verdad. A ver. Reyes. Reyes, a lo mejor incluso es un favor que le hace de tu mente. El pensar que ellos tienen esas dudas existenciales. A lo mejor no llega ninguno a tener esa dudas existencial. O muy poquito. A lo mejor sus tíderes son más básicas. No sé. Yo creo que lo has sobreestimado. Sí que sí. Uno siempre piensa que lo que le pasa es lo que le pasa a los demás. Ese es tu problema. Por eso, frustras a los demás. ¿Los frustras? Sí. Hombre, lo frustras a los demás. Porque piensas desde tu propia frustración. Es que yo le tengo la mía. Sí, pero la proyecta a los demás y los frustras. Porque yo esperaba algo más de ti. No me digas eso, hombre. Eso no me digas eso. Eso no me digas eso. Todo esperaba algo más de ti, Reyes. Entonces, como proyectas tus frustraciones, los frustras y lo que esperaban de ti no dejas que salgan. Porque no los dejas sin nada. Ya les proyectas la frustración. Y al proyectarles tu frustración los paras. Y los frustras para no decir todo lo que vale. Me estás liando, me has liado, me has liado. Eso es lo que te pasa. Cuando ves una verdad tan grande, dices que estás liado para no asumirla y absorberla. No, pero es verdad que no lo entiendo. Me he liado, no lo entiendo. Yo tengo razón en que de vez en cuando tengo algún problema con una persona y otra. Porque cuando surjan cosas estas, me digo. Si me digo de verdad que no lo entiendo. Porque todas las cosas que no te interesan, que no quieres oírlas. Tú, cuando hablan de que vales para algo, de que tienes capacidad, o de que eres una persona que puede valer, enseguida te bloqueas. Porque eso me da vergüenza. Una olla como una olla. Perdona, eso dice lo otro, menos lo otro. ¿Esto es por qué? No es porque te dé vergüenza. ¿Esto es que hago? No, no, es... ¿Me siento aquí que digo mentir en flores o qué? No, es comodidad, querido. Es comodidad. Que es lo tuyo. Que es tu gran pecado. Porque mientras tanto puedes hacer lo que tienes la gana. El mudra de las nubes. Lo que era arriba, era abajo. Es que hay un teatro. ¡Qué bronca. Es que hay un teatro. ¡Qué bronca! Está fino este... Ya no veo más que muy bien. Está apuntando muy grande. Quita los juegos de salón. Y ya está bien. Oye, eso... ¿Puedo poner tu nombre?